En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, alguno compañero aquí del retiro me hacía ver que en el texto del segundo libro de Samuel se habla del periodo de duelo que hizo esta mujer, Betsabe. Mire, eso es totalmente cierto. Es lo que se llama el duelo ritual. El duelo ritual, según la costumbre. Pero realmente la expresión de su dolor, el de ella, esa expresión realmente no aparece en ninguna parte. Y hay que tener en cuenta que en esta cultura semita la gente era escandalosa para hacer el duelo. Tanto que te acuerdas que en ese pasaje de la niña que había muerto, cuando Jesús llega, la gente está haciendo todo un escándalo y Jesús les tiene que decir, cállense, que la niña no está muerta, sino que está dormida. Entonces, les repito, sobre el caso este de Betsabe de nuestra charla pasada, hay una serie de señales, son señales solamente, pero son señales que van indicando que ella realmente, aunque es discreta, parece que se deja llevar muy bien por las circunstancias que siente que le convienen. Y es importante esto para la educación de los hombres y para la educación de las mujeres. La mujer también tiene que educarse. Eso significa que hay muchos modos de ser cómplice. Y un modo muy típico de ser cómplice es ese, el no quejarse, el dejar que las cosas vayan sucediendo porque me están favoreciendo. De hecho, hay una discusión muy fuerte ahora en Estados Unidos sobre un tema que no debería tener discusión, que es el tema de qué es sexo consentido o sexo consensuado, de acuerdo de dos personas. Hay una discusión que ha llegado hasta los tribunales por ese tema. Digo que esa discusión no debería existir porque en una cultura sana, donde la sexualidad se viviera como debe vivirse, únicamente dentro del matrimonio, esa discusión no debería aparecer. Pero como la gente tiene sexo en tantas circunstancias y de tantas maneras y con tantas parejas, entonces la discusión que hay ahora es cómo se debe regular ese tipo de actividad sexual. ¿En qué sentido regular? En el sentido de que hay personas que dicen, no, a mí me violaron. Y la versión que da usualmente el hombre es, no, nosotros estuvimos de acuerdo. Lo que pasa es que así era como nosotros teníamos nuestras relaciones. Entonces es importante esto, cuando vamos a oponernos al pecado, y ahí es donde yo quiero llegar a esa pequeña conclusión, cuando vamos a oponernos al pecado, seamos hombres o mujeres, pero aquí estábamos hablando de la mujer, el no tiene que ser claro. El no tiene que ser claro. Y yo creo que las mujeres que están aquí, las que luego oigan estas palabras, están entendiendo perfectamente lo que eso significa. Porque hay maneras de decir no, que en realidad son, sigue, sí. Hay modo de decir de, no, no. Así no. No. Entonces, eso en cuanto a este tema. Bueno, vamos a pasar a otro tema, que es mucho más hermoso, porque también hubo otra persona que se quejó y dijo, Padre, usted solo habló del pecado, el pecado. Sí, es cierto, es que esa charla era sobre eso. Ahora vamos a hablar sobre conversión, reconciliación y perdón. Tres palabras que están unidas. Conversión, reconciliación y perdón. O para decirlas en orden, conversión, perdón y reconciliación. Ese es el orden. Conversión, perdón y reconciliación. Hay que partir de una base que nos la da el Papa Francisco. La base cuál es? Es que todos los seres humanos fallamos. Nadie se ha casado jamás con Mr. Perfecto. Tal vez con una excepción, la Virgen María. Y con la Señora Perfección, tal vez San José. Pero los seres humanos fallamos. Y es muy importante incluir en el presupuesto que hay fallas de una o de otra manera. Eso es muy importante incluirlo. Porque eso significa que tenemos que estar en un camino de comunicación, pero también en un camino de conversión. Hay que mirar la vida de pareja como una vida de conversión. Observemos que el sacramento del matrimonio, para los que no lo sepan, sé que la mayoría lo sabe. Pero para los que no lo sepan, el sacramento del matrimonio tiene como ministros al esposo y la esposa. Eso significa que en el sacramento del matrimonio, es el esposo el que le administra el sacramento a la esposa. Y es la esposa la que le administra el sacramento al esposo. El sacerdote, usualmente es un sacerdote que está ahí presente, está en calidad de testigo cualificado de la iglesia. Por eso ese testigo, en ciertas circunstancias, puede ser reemplazado por otras personas. Así por ejemplo, sucede en tierras de misión, lo ha pasado muchas veces en mi país, lo sé porque mi comunidad tiene región de misión. Muchas veces, el matrimonio tiene que presenciarle incluso a una persona laica. Y es perfectamente válido, porque resulta que el laico que preside el matrimonio, no está celebrando el matrimonio. ¿Quiénes están celebrando el matrimonio? ¡Los esposos! Y cuando se administra el sacramento del matrimonio, y esta es la parte que me parece más bella. Cuando se administra el sacramento del matrimonio, ponle cuidado a esto. El sacramento del matrimonio no se administra en un instante, se administra en una vida. Así que por favor, eso en las frases que están escribiendo, los que están escribiendo. Aquí sabemos que toman unos solos apuntes, porque ellos son una sola carne. Entonces, el sacramento se administra en una vida. Es una vida, es una vida la que se entrega. Mire la fórmula matrimonial. Voy a hacerlo aquí con estos queridos amigos que me tienen paciencia. Hugo, por ejemplo. Aceptas a Dilma como esposa para amarla y respetarla. Mire como dice, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. Y luego subraya, todos los días de tu vida. Algunos me miran con cara de que, ¿y yo dije eso? Sí señor. Sábados, domingos, Black Friday, President's Day. Todos los días. O sea que el sacramento del matrimonio se administra todos los días. Es algo impresionante. Es que el sacramento del matrimonio tiene varias cosas que son completamente únicas. Por ejemplo, eso que estamos diciendo. Es todos los días. Si ustedes miran la fórmula de ordenación sacerdotal, no tiene esas palabras. El obispo no está administrando el sacramento todos los días. No, pues se supone que el sacerdote debe vivir en fidelidad al sacramento recibido. De eso se trata. Pero el único sacramento en el que se especifica todos los días en la fórmula es el matrimonio. Entonces, todos los días, con lo que tú haces, con lo que tú dices, con la manera como amas, con tu risa, con tu perdón, con tu alegría, con tu escucha, tú le estás administrando el sacramento de alianza a ella. Y ella te está administrando el sacramento a ti. Todos los días. Esto es muy hermoso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si aquí, por ejemplo, tengo otros dos amigos que también quiero mucho. Bueno, tengo varios amigos que quiero mucho. Voy a referirme a los mayores. A realmente gente de una edad muy, muy avanzada. Ellos se llaman. Es que después les voy a pedir, después de que terminemos, te voy a pedir, Santiago, que lea una composición que él hizo cuando cumplieron 45 años de matrimonio. Miren. No, verdad, vamos a darles un aplauso. Eso es bello. Eso es bello. Ellos se llaman José Santiago y Gabriela. Entonces, ¿qué quiere decir? Que José Santiago le está administrando el sacramento del matrimonio. Llevas 45 años dándole la... Van a cumplir 47 años de matrimonio. ¿Ese es un asunto? Es decir, ya esto es serio. José Santiago me corrijo. ¿Va a cumplir o ya cumplió? 47. Respondió José Santiago. ¿Ustedes se dieron cuenta? Las parejas jóvenes, aprendan. ¿No aprendan? Padre, ¿por qué no preguntan cuántos tenemos 45 aquí? ¿De dos? Buena, es buena idea, sí. ¿Para darle ejemplo a los nuevos? Eso es cierto, eso es cierto. Muy cierto. Entonces, ¿quiénes han cumplido ya 60? Es que yo sí conocí una pareja que cumplió 60 años. 60 años. Pero la historia mía, yo creo que es distinta de la de tus queridos papás, porque estos cumplieron 60 años, entonces les preguntaron, fue la prensa, fueron allá a entrevistarlos. Y le preguntaron, bueno, ¿cuál es el secreto? Pero ellos estaban como serios. Como serios, no sé, como que no se le veía. Por ejemplo, esa alegría que le ve uno a Santiago, esa alegría que tiene esta señora. ¿Cómo es su nombre, señora? María. María. ¿Y su señor esposo? Antonio. Antonio. Y entonces, no se les veía esa alegría. Y entonces le pregunta el periodista, bueno, ¿y cuál es su secreto? Como que no hablaban mucho, un poco renuentes. Hasta que al fin dice, dice el señor, mire, le voy a ser sincero. Nuestro matrimonio no ha sido muy feliz. Pero yo no le iba a darle, yo no le iba a darle el gusto de morirme primero. Entonces, a ver, seamos serios. ¿50? ¿Quiénes han cumplido 50? ¿49? ¿49? No, 40. Ah. ¿48? No, 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 no. ¿47? No, señor, no han cumplido, los van a cumplir. ¿46? Ahora sí. Ahora sí. ¿49? Ahí está. Oiga, admirable. Ah, mira, de verdad que sí. Esto es algo muy bello porque ustedes ven que Antonio y María nos animan a todos. No solo con su ejemplo matrimonial, sino con la alabanza y la oración. Queremos decirle en público, los queremos mucho. Los queremos mucho. Bueno, entonces, conversión. ¿Por qué conversión? Porque el sacramento del matrimonio se administra todos los días y se administra en todo lo que ustedes hacen. Eso quiere decir que hay santidad en la manera de servir un desayuno. Hay santidad en la manera de organizar una cama. Hay santidad en la manera de ir a una cena, hacer unas compras, conversar sobre los hijos. Ahí hay santidad. Hay santidad cuando alguno de los dos está enfermo. Hay santidad ahí. Cuando alguno de los dos está enfermo. Entonces, ¿cuál es la imagen que el mundo nos quiere vender? La imagen que el mundo nos quiere vender está equivocada de tres maneras. Esto es muy importante para sus apuntes. Primero, el mundo reduce el matrimonio a la boda. Lo único que interesa es la boda y ojalá que sea una boda de thousands upon thousands upon thousands of dollars. Eso es lo único que interesa. Que sea muchísimo dinero. Y es muy triste. Muy triste eso. Porque muchas veces debajo de todo ese gasto no hay nada. Eso es muy triste. Entonces, primer error que comete el mundo. Concentrar el matrimonio en la boda. Y ustedes, esto les va a doler. Hablen ustedes sobre todo con sus hijas y verán que si hablan de matrimonio, que muchas ya no hablan. Hablan es de irse a vivir con el novio, que voy a estar, que voy a hacer, que... Pero las que hablan de matrimonio, tampoco hablan de matrimonio. ¿Hablan de qué? La boda. Reducen el matrimonio a la boda. En cambio, la iglesia, ¿qué hace? Amplía la boda a toda la vida. La boda es toda la vida. Entonces, el primer error que se comete es reducir el matrimonio a la boda. Segundo, reducir la unión al sexo. Es verdad que los actos de intimidad son importantes. Es un elemento importante. Pero, ni en términos de tiempo, ni mucho menos en términos de valor, se puede reducir tanto la vida. Es más, hay ocasiones en que el amor se expresará de modos que no tienen nada que ver con la genitalidad. El cuidado, la perseverancia. Los que hemos tenido la alegría de ver a nuestros papás pasar por todas estas cifras, como ahora estábamos celebrando, aplaudiendo a estos queridos amigos. Sabemos que eso es así. Casarse es eso. Casarse es ese entregar la vida. Que en el momento difícil, la primera persona que esté ahí, sea tu esposo, sea tu esposa. Que cosa tan cruel, que cuando una persona esté enferma y más necesitada, es el momento en el que el otro dice, no me sirves. Así no me sirves. Como una cosa. Fíjate que eso es tratar a una persona como una cosa. Si unos zapatos se te dañan, sobre todo en esta cultura del descarte. Si unos zapatos se te dañan, no me sirve, lo voto. Tratamos a las personas como cosas. Está enferma, tiene problemas, no, no me sirve. Sale, sale de mi vida. Entonces, primer error, reducir el matrimonio a la boda. Segundo error, reducir la unión al sexo, a la genitalidad. Cultiva la unión en todo, en todo. En momentos difíciles. Yo es que no quiero seguir contando, porque me parece que saturo, con historias de mi propia familia. Pero es que eso es así. En el momento más duro de la vida de mi papá, cuando por un asunto, unas trampas políticas allá en Colombia, este hombre se queda sin trabajo. En el momento más duro, la primera persona a la que él llama, es a su esposa. Y la primera persona que le dice, de esto también vamos a salir, es ella. Eso es estar casado. Eso es administrar el sacramento del matrimonio todos los días. Saber estar ahí. Entonces, eso es bien importante. Bien importante. Entonces, primer error, reducir el matrimonio a la boda. Segundo error, reducir la unión al sexo. Y el tercer error, reducir la felicidad al bienestar. Ese es un error muy grave. De hecho, eso está muy metido en esta cultura norteamericana, que tiene tantas cosas interesantes y buenas y otras un poco cuestionables. Ustedes se han puesto a detallar la cantidad de veces que, por ejemplo, en los videos educativos. Yo soy un fanático de videos educativos, de documentales. Uno aprende un montón de cosas. Internet es una herramienta muy poderosa. Y yo podría darles aquí canales a los que estoy suscrito, que son buenísimos. Y ustedes noten en los canales educativos el número de veces que se repite este tipo de expresiones. Va a ser divertido, va a ser divertido. It will be fun, it will be fun. Todo tiene que ser funny, funny. It's funny. Tiene que ser, tiene que tener fun. Tiene que ser divertido. Si no tiene divertido, entonces es aburrido, es negativo, es inservible. La vida no es, la vida no es divertida. Tiene momentos divertidos, pero la vida no es divertida. ¿Tú te imaginas la tortura que sería pasar uno un día oyendo solo comedias y luego tráiganme un payaso y luego háganme cosquillas? ¿Tú te imaginas la tortura que sería eso? La vida no es eso solamente. Entonces, la idea de que la felicidad es bienestar o de que la felicidad es diversión, esa es una idea muy terrible. Es una idea muy terrible. La vida, la vida tiene, adquiere su valor de muchas maneras. También en el silencio, también en la lectura, también en la meditación, también en el diálogo profundo. También nos dice el Papa Francisco, también en la discusión. Mira, saber discutir. Hay un portal católico que tiene muchísimas cosas buenas. Hay unas pocas con las que no he estado de acuerdo, pero la mayor parte de las cosas que tiene son muy buenas. Se llama Aletella. Aletella.org. Tiene versión en inglés, si prefieres ser inglés. Tiene versión en español. Aletella es muy bueno. Y tienen toda una sección, una colección de artículos. Búsquenlo. Sobre amor de pareja. Son muy buenos artículos. Recientemente publicaron uno muy bueno. 14 sugerencias para aprender a discutir. Y yo decía, ¿pero qué le pasa a esta gente? Pues resulta que aprender a discutir es muy bueno. ¿Sabes por qué es tan importante aprender a discutir? Porque en la controversia, en una discusión bien llevada suceden cosas muy interesantes, como cuáles. Entonces, darte cuenta de que tú no eres el amo y señor de la opinión de lo que tiene que decir y repetir tu pareja. Entonces, en una buena conversación, en una buena discusión, tú te das cuenta, oye, ella tiene razón. En algunas cosas tiene razón. Y descubrir que ella ve cosas que tú no ves, que ella tiene opiniones que tú no tienes, que ella descubre caminos que tú no has descubierto, eso te enriquece y te hace valorarla. Ahora, bien, estoy al lado de una gran mujer. Sigo con el Papa Francisco. El Papa Francisco nos advierte del peligro. A nosotros los sacerdotes y gente que tiene algún tipo de gobierno en la iglesia nos advierte. Y dice, eviten ustedes rodearse de los yes men. Los yes men es ese tipo de personas que a todo te dicen, sí, sí, fantástico, muy buena idea. Oye, qué bien que lo has pensado. Siempre aciertas. Este señor, Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, vive rodeado de los yes men. Por ley, el presidente, el líder, el nombre que tenga allá en Corea del Norte, siempre, a cualquier lugar que va, va por lo menos con tres o cuatro secretarios, que por ley tienen que tener en su mano libretas para ir escribiendo las genialidades, porque solo saldrán genialidades de la boca del presidente. Es un culto a la personalidad, es una idolatría absurda. Entonces, el matrimonio no puede ser eso. El matrimonio no puede ser que él dijo, y ella tiene que decir cuál debe ser la palabra preferida de la esposa. Amén, amén, amén. Hoy se hará esto. Amén. Hoy habrá sexo. Amén. Hoy no habrá sexo. Perfecto. Esa, esa no es una esposa. El nombre técnico que eso tiene es un apéndice. Un apéndice de ti. Ella es una persona distinta. Tiene criterios distintos. Ve las cosas distinto. Entonces, solo hay dos alternativas. El enfrentamiento, la pelea constante, o el aprender a discutir. Esa es la importancia de artículos como los que trae aleteya.org. Busquen ahí los consejos de pareja. Y aprender a discutir es importante. Ella no tiene que razonar como tú. Tú no tienes que razonar como ella. Precisamente hemos hablado desde ayer de la complementariedad. Son seres humanos distintos. Seres humanos distintos. Decía un sacerdote, predicador muy conocido en mi país, el padre Fernando Umaña, hablando de estas características de los hombres y las mujeres, decía, el hombre tiene claridad sobre dónde hay que poner una columna para que no se caiga el edificio. La mujer sabe cómo hay que pintar y organizar esa columna para que haga a ese ambiente un verdadero hogar. Y las dos cosas son importantes. Por supuesto, esos son estereotipos. Yo sé que hay mujeres que tienen gran descapacidad de ingeniería y hay también hombres que tienen gran capacidad de decoración. No nos quedemos con estereotipos. Pero es una manera de decir, o sea, tampoco seamos exagerados en eso. Entonces, en una buena discusión, en un buen desacuerdo, salen cosas interesantes. Pero es que tú siempre has pensado esto, un momento, un momento, aprendamos a discutir. Ese lenguaje de tú siempre, tú nunca, no es buena idea. Entonces, van aprendiendo a hablar. Van aprendiendo a hablar. Pero que no les pase a ustedes como una pareja de amigos míos que tienen como unos 5 o 6 años de casados. Yo iba con el carro en ellos, en el carro con ellos. Esa gente sí era muy simpática. Porque entonces se trataban así como dicen otros por aquí, ¿no? Entonces era, cielo, estás totalmente equivocado. No, mi amor, tú eres la que nunca acierta una. Oye, pero todo con una dulzura, ¿no? Una dulzura. Mi bombón, mi bombón. Es que no has entendido ni al principio este problema. Dulzura mía. Acuérdate que tú te equivocas, otra vez te volviste a equivocar. Y así seguían, y así seguían todo el tiempo. Entonces, aprender a discutir no es simplemente entrar en un coma diabético. Sí, empezar a adornar pues con la miel, el bombón, el dulce leche. Ya cuando se les va acabando, entonces, bueno, mi tres leches, vamos. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Aprender a discutir, ¿qué es? Aprender a discutir es caminar juntos. Es administrarse el sacramento del matrimonio. Es descubrir, hay riqueza, hay punto de vista. Y esa es una gran lección para los hijos. Una gran lección. Cuando ven que hay respeto, cuando ven que hay escucha, aprendes muchísimo. Hijos e hijas, aprenden mucho. Entonces, ¿cuáles son las tres grandes mentiras para sus apuntes? Las tres grandes mentiras del mundo son la reducción del matrimonio a la boda. La reducción de la unión al sexo. Y la reducción de la felicidad al bienestar. La verdadera felicidad es mucho más que el simple bienestar. La felicidad termina siendo un modo particular de hacer el camino, en el cual hay una gran variedad. De modo que hasta las mismas discusiones, por eso llegamos al tema de las discusiones, de modo que hasta las mismas discusiones se convierten en un camino de unidad. En un camino de unidad. Bueno, las tres palabras que tenemos en esta charla son conversión, perdón y reconciliación. Y estamos en la primera palabra que es la conversión. ¿Y la conversión cómo es? La conversión es descubrir el sacramento del matrimonio se va administrando todos los días. Eso quiere decir que cada uno es el instrumento precioso que Dios utiliza para bendecir, para formar al otro. Eso a mí me parece hermosísimo. Hermosísimo. Es decir, esa es la idea de Dios. Esa es la idea justa de Dios. Si tú le estás... A ver, piensa en un sacerdote, por ejemplo. El sacerdote administra un sacramento, por ejemplo, la confesión. ¿Qué quiere decir que el sacerdote administra la confesión? Quiere decir que se convierte en instrumento, ¿cierto? Del amor de Dios que perdona y reconcilia y da fuerza para no pecar al penitente. Eso es lo que significa que el sacerdote es el ministro de la confesión. Pues tú, querido hermano, eres el ministro del matrimonio para esa que es tu esposa. Quiere decir que tú eres el instrumento que todos los días está añadiendo el camino. Hay unos esposos que han sido canonizados no hace mucho. O sea, el esposo y la esposa. Los dos fueron canonizados. Hay varios casos de canonizados. Por supuesto, el caso eminente es la Santísima Virgen y San José. Pero también hay otros. Los papás de Santa Teresa del niño Jesús. Los papás, así en tiempos recientes, porque también están los papás de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana. Pero digamos, en tiempos recientes, siglo XIX, han sido canonizados. O sea, ellos llevaron el matrimonio hasta su plenitud. Llegaron, llevaron el proceso de conversión hasta su fruto más perfecto. Bueno, el apellido de ellos se escribe Martín o Martín. En francés lo pronuncian Marta. Marta. Bueno, este apellido Marta es el apellido de los papás de Santa Teresa del niño Jesús. Tú estás oyendo lo que estoy diciendo. Él, el papá, santo. La mamá, santa. La hija, santa. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Entonces, el camino de la conversión es el camino de la santidad. Convertirse, ¿qué es? Volverse hacia. Entonces, ¿qué es vivir el matrimonio? Es volverse hacia Dios. Y el camino del perdón, que es la siguiente palabra. Y el camino de la reconciliación siempre es el camino de volverse hacia Dios. La conversión es conversión hacia Dios. Porque en Dios se encuentran las razones, las fuerzas y la forma de pedirse perdón y de reconciliarse. Por eso dijo alguien, el matrimonio no consiste en quedarse mirando el uno hacia el otro, sino en mirar juntos en la misma dirección. Y esa misma dirección, para nosotros que somos creyentes, es la dirección de Dios. Esa es la dirección hacia la que hay que mirar. Entonces, ¿por qué? Porque cuando se miran mucho el uno al otro, entonces empiezan a volverse suspicaces. ¿Usted qué? ¿Qué de qué? ¿Qué de qué de qué? ¿Qué de qué de qué de qué de qué? No, ¿qué de qué me mira? No me cambie el tema. Mirarse, mirarse demasiado, mirarse demasiado es un error. Hay que mirarse, hay que quererse, pero mirarse demasiado es un error. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede saciar tu sed de infinito. El gran pensador Blas, Blas Pascal, decía lo siguiente. En cada corazón hay un hueco que tiene la forma de Dios. Bonita manera de decirlo. Otros lo han dicho de otro modo. El modo clásico de San Agustín es, Nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Ese es San Agustín. Blas Pascal, pensador francés, matemático, co-creador de la teoría de probabilidades, hombre de fervor y devoción científico, el famoso del triángulo de Pascal. El Pascal que tú estudias en la física es de este hombre, de Blas Pascal. Y hay gente que está promoviendo la causa de beatificación. Él era un católico súper fervoroso, Blas Pascal. Y Pascal decía, en el corazón de todo ser humano hay un hueco con la forma de Dios. Eso quiere decir que toda mujer tiene dentro de sí necesidad de Dios. Necesidad del infinito que sólo Dios puede colmar. Y cada hombre, cada varón, tiene dentro de sí un vacío que sólo el infinito de Dios puede colmar. Eso que quiere decir que si tú, varón, te vuelves únicamente hacia tu mujer y tratas de que ella sea infinita, infinita que significa que sea perfecta, que siempre esté como recién maquillada, deseable, hermosa, dulce, hacendosa, hacendosa, esa palabra tan importante, hacendosa, o sea, que tenga haciendas. Si tú esperas que tu mujer sea perfecta, que nunca falle, que nunca se equivoque, que siempre esté. Eso empieza a crear una tensión imposible en ella. Y finalmente ella dice, no puedo. Y empieza a reventarse la gente. Y lo mismo sucede con él. Entonces el camino de la conversión es el camino de volver la mirada hacia Dios. Con un don muy especial que tienes tú. No voy sola. No voy solo. Voy con mi amado. Voy con mi amada. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Pero fíjate, voy con mi amado. No voy hacia mi amado a sumergirme en mi amado, a disolverme en mi amado. No, mi amado no es Dios. Mi amada no es Dios. Dios es Dios. El primer mandamiento de la ley de Dios no cambia para las parejas. De ahí el peligro de tanta canción blasfema que existió en una época. Eran blasfemias realmente. Todas esas canciones de la adoración. Adoro la noche en que nos dimos. Esas son blasfemias. Bien cantadas por algunos artistas. Pero son blasfemias. No se adora. Solo a Dios se adora. Y luego vinieron otras canciones. Como esa que dice. Y si amarte es pecado. Ah, si se la sabe, ¿no? Y si amarte es pecado, quiero ser pecador. Entonces, ¿qué pasa? Esas son canciones blasfemas. Solo Dios es Dios. Entonces, yo no voy a entregarle toda mi vida. Toda mi vida a esta mujer. No, señor. Eso no se puede. Mi vida, mi vida entera es para Dios. Pero es hermoso y es bendición para quien tiene esa vocación. Ir con la mujer. Con la suegra. Ah, entonces. Es que ustedes solo quieren una parte. No quieren la otra. Así es complicado. Así es complicado. Es con todas las consecuencias. Claro. Y con el cuñadito y la cuñadita. Con todas las consecuencias. Entonces, ella es imperfecta. Y si ella no es imperfecta, con absoluta certeza la suegra es imperfecta. Entonces, hay que avanzar. La conversión es voy con, pero vamos hacia. ¿Ya se la aprendió? ¿Cómo es la conversión matrimonial? Voy guión con, pero vamos guión hacia. Voy con, y ahí pones el nombre de tu amada. Voy con, y ahí pones el nombre de tu amada. Vamos hacia, hacia el Señor. Vamos hacia Dios. Eso es. Esa es la vida matrimonial. Y de ahí surge que cada uno descubre su propia imperfección. Cada uno descubre su propio error. Cada uno descubre sus fallas. Cada uno descubre sus incoherencias. Hermanos, la luz, la luz intensa, la luz bendita, la luz penetrante de Dios, es la que le muestra a uno, pues lo que todos sabemos, que somos pecadores. Que somos pecadores. Después de que David cometió su pecado, compuso un salmo, dice la Biblia. La Biblia no dice que Bezabé hubiera hecho salmo. Bueno, sigo. Entonces, David hizo un salmo. ¿Ese es el famoso salmo? 51. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Dejemos hasta ahí la parte recitada. Ese es el salmo 51. ¿Qué quiero destacar? Tú te das cuenta que David faltó contra Bezabé. Claro, la indujo a adulterio. David faltó contra Urias. Lo traicionó, lo calumnió, lo mandó matar. David faltó contra Joab. La presión de abuso de poder le hizo cometer ser cómplice en un crimen. David pecó contra el pueblo. Y sin embargo, en su salmo, ¿qué es lo que él dice? Contra ti, contra ti solo pequé, Señor. Cometí la maldad que aborreces. Es decir, aunque David había hecho daño a tantas personas, él se da cuenta que la raíz podrida, la raíz podrida de todo su pecado, empieza en que cometí la maldad que aborreces. Te desobedecí porque te fallé a ti, Señor. Por eso le fallé a Bezabé. Por eso le fallé a Joab. Por eso le fallé a Urias. Por eso le fallé a mi pueblo. Porque te fallé a ti. Ese es el secreto del perdón. Ese es el secreto del perdón. En la medida en que cada persona realmente y literalmente se pone ante Dios, y ante Dios y en la verdad de Dios reconoce su realidad y su pecado. En la medida en que cada persona entra en ese proceso, en esa misma medida se da cuenta cuánto le ha fallado a los demás. Entonces, la mejor manera, la mejor manera de que haya reconciliación, que será el último paso en una pareja, la mejor manera cuál es? Que empiecen por volverse hacia Dios. El que toma a Dios en serio, toma el amor en serio. Frase que también te sirve. El que toma a Dios en serio, toma el amor en serio. Y el que toma, por algo nos dice Primera de Juan, Dios es amor. Y Él nos amó primero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el gran cualificador? ¿Cuál es el que le da sentido a la palabra amor? ¿Cuál es el que llena? ¿Quién es el que llena de sentido esa palabra? Hasta hacernos temblar de admiración hasta llenarnos de asombro y gratitud. Dios. Y si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amar a los hermanos, dice Primera Carta de Juan. El que se siente desbordado, el que se siente fascinado, el que se siente asombrado por ese amor de Dios, el que siente el tamaño de ese amor y se siente así amado, el que puede decir con San Pablo, Gálatas capítulo 2, Él me amó y se entregó por mí. El que siente la intensidad de ese amor, ese toma el amor en serio. O sea, ¿quién es el que llena la palabra amor en el diccionario de tu vida? Dios. Y solo Dios. Ese es el que llena la palabra amor. Entonces, ¿cuál es el peligro de relacionarse con una persona que no toma a Dios en serio? Esto, por favor, para que ustedes lo tengan presente, ustedes mismos, con todo cariño y respeto. Pero también sus hijos. Enseñen a sus hijos el peligro de relacionarse con una persona que no tiene a Dios. ¿Cuál es el gran peligro? El gran peligro es que para esa persona la palabra amor casi no tiene nada dentro. Porque el que llena esa vasija, una palabra es como una vasija que hay que llenarla de significado. La palabra es el signo, el significado no llega del solo signo. ¿Cómo se llena esa vasija? La palabra es una vasija, un vaso, ponlo, un plato, lo que tú quieras, un tazón, ese tazón, esa vasija. ¿Cómo se llena el significado? ¿Quién es el único que llena el significado eso? Gálatas capítulo 2. Me amó y se entregó por mí. El día que una persona y ahí es donde son tan importantes estos retiros y yo bendigo a la renovación carismática que nos convoca para esto. Porque aquí de lo que se trata es de eso. Mire, ese esfuerzo que Dios bendiga a nuestro padre Tolosa. Ayer yo no sé cuánto tiempo estuvo ese hombre bendiciendo a cada pareja, llevando a cada pareja. Miren a Jesús, miren a Jesús, amen a Jesús, miren a Jesús. ¡Qué hermosura! ¿Qué es lo que quiere hacer ese padre cuando nos pone así a que miremos a Jesús? Llena tu vasija. Cuando una persona ha llenado la vasija, la vasija dice amor, pero ese amor puede estar vacío. Y ese es el problema de la persona que no tiene a Dios. Que entonces las palabras de esa persona valen nada. O muy poco. Esa persona igual puede decir, ¿sabes qué? Te amo. Te amo profundamente, te amo intensamente. No tienes ni idea de cuánto te amo. ¿En qué idioma te lo digo? Yo te amo. Yo te amo. Te amo. ¿Cómo te lo digo? Yo te amo profundamente. Ah, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Pero la vasija está vacía. De hecho, tengo tanto amor en mi corazón que me alcanza para ti, para tu prima, para tu vecina. ¿Ve? Entonces la persona no sabe lo que eso significa. ¿Quién es el que llena la vasija? Dios, Dios. Cuando llenó la vasija en la bendita pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se llenó la vasija. Cuando uno mira la cruz bendita de Jesucristo. Y uno recuerda Juan capítulo 3. ¿Ya sabes lo que voy a decir? Tanto amó Dios al mundo que le dio a su único hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3, 16. Es ahí donde se llena la vasija. El que no tiene esta experiencia puede decir las palabras, puede dedicar las canciones, pero todo será estrategia para lograr su propósito. ¿Y su propósito cuál es? Otra más para mi colección. Otro más para mi colección. Ese será su único propósito. ¿Por qué? Porque la vasija está vacía. Es muy peligroso relacionarse con una persona que no tiene a Dios. Muy peligroso. Porque esa persona en el momento que le convenga te da una patada y dice ¿Sabes qué? No soy feliz. Y como en realidad el único que importa en esta relación soy yo, entonces mira, no hagamos esto doloroso. ¿Sabes qué significa la frase no hagamos esto doloroso? Lo que significa es no quiero que me fastidies. Quiero estar tan cómodo yo que ni siquiera tu queja me importa. ¿Sabían ustedes que hay una empresa en los Estados Unidos de América que se dedica a manejar rompimientos sentimentales? O sea que hay empresas para todo literalmente. Eso significa que llevan tres años y medio, llevan cinco años y medio de novios, cinco años y medio de novios. Tristemente en este país con altísima probabilidad significa si fueron cinco años seis meses significa cinco años, cinco meses, tres semanas y seis días de sexo. Y después de que esa mujer ha entregado todo eso porque ella lo ama o porque ella es liberada o porque ella también colecciona hombres o por lo que sea, después de que ella ha hecho todo eso hay una empresa que la contacta. Usted es la señorita Helen Howard. Sí, sí, yo soy. Mire, tal vez esta llamada le toma por sorpresa mi nombre, es Jack Peterson, yo trabajo para una empresa que se llama tal. Sí, pero ¿qué quiere? Bueno, es mi deber informarle algo que es muy doloroso seguramente para usted. Le estoy llamando por parte del que fue y ahí empieza la conversación. El que fue es su novio. ¿Pero qué me está diciendo usted? Entiendo que esto es muy doloroso pero comprenda que esta llamada está siendo grabada o monitoreada para dar un mejor servicio a los clientes. Si usted quiere mentarme la madre o prima dos. Si usted quiere. Arreglado el problema de la separación. Entonces se pagan mil trescientos dólares arreglado el rompimiento no tengo ni siquiera que verle la cara a ella y ya estuvo. Ya puedo empezar otra relación. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente tiene la vasija vacía. ¿Dónde se llena la vasija? Ahí. ¿De qué se llena la vasija? De la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo al cual no le hemos dado un aplauso hoy. Cuando ustedes vean que su hijo empieza a relacionarse con una muchacha que es inteligente cuando dicen que es tender yo me acuerdo de KFC bueno en todo caso es una muchacha pues súper tierna súper dulce es cariñosa es buena persona mírale esa sonrisa tiene esos ojos color de almendra ese cabello castaño siempre tiene el maquillaje en su sitio es perfectamente aseada tiene a Dios en el corazón no lo ha mencionado nunca realmente y la única vez que tocamos el tema dijo que tenía como algunas dudas pero lo dijo con una sonrisa tan tierna tan dulce o sea tú la viste tú le vieras esa sonrisa cuando decía no tengo ni idea de que carajo creo pero lo dijo pero con una sonrisa es muy peligroso un ser humano así porque ese ser humano en realidad solo se quiere a sí mismo entonces mientras me convenga mientras sea buen negocio para mí mientras yo esté recibiendo lo que yo quiero recibir entonces entonces la relación funciona tan pronto como yo deje de recibir lo que yo quiero recibir o tan pronto yo encuentre que puedo invertir mejor en otro lugar invierto en otro lugar simplemente le pago los 1300 dólares al señor Peterson y el señor Peterson te llama te llama y te explica la situación y ahí está y después de que te da la noticia el rompimiento dice usted quisiera que le deje una tarjeta por si un día necesita oye llegan a ese nivel de descaro o sea te está avisando que tu novio te dejó tirado tu novio con el que tú tenías de todo hasta abortos te dejó tirado tirada pues sería o bueno tirado también puede ser tirada te dejó tirada te dejó tendida en la calle y después de eso le interesa una tarjeta o sea un día usted también puede necesitar mis servicios de hecho tenemos un combo por tres noviazgos rotos en un año le cobramos lo de dos listo y luego la frase favorita de hoy en día and that's it y ya y eso es y estuvo la conversión que es es volver la mirada hacia él es descubrir ese amor es descubrir la imperfección es pedir ese perdón a él y luego darse cuenta cuánto hemos lastimado en ese momento las palabras empiezan a tener sentido óyeme lo que te voy a decir cuando la palabra tiene sentido tus palabras tienen sentido lo entendiste cuando esa palabra tiene sentido en tu vida la palabra de Dios que es Cristo tiene sentido en tu vida tus palabras tienen sentido y en ese momento el perdón que tú pides no es otra estrategia más yo como voy a perder esta modelo no puede ser no puede ser no se me puede ir que tengo que decir que tengo que decir mira realmente lo lamento mucho eso parece que eso es lo que tengo que decir para que ya ahora yo digo esto deja de llevar esas cuentas no seas miserable porque hay gente que hasta para pedir un perdón hace cuentas que tengo que decir el perdón sale de corazón cuando es de ahí del corazón de Cristo y ese perdón está unido a lo que siempre nos ha enseñado la Santa Iglesia Católica te acuerdas propósito de enmienda recuerdas los pasos para la confesión examen de conciencia ¿cierto? dolor de corazón propósito de enmienda confesión de boca cumplir la penitencia el propósito de enmienda sale de ahí de este mismo Cristo el mismo Cristo que te ayuda a ver tu pecado te ayuda a vencer tu pecado escriba esa frase por favor ustedes que son una sola carne unos son los apuntes escriban el mismo Cristo que te ayuda a vencer como es a conocer tu pecado te ayuda a vencer tu pecado Cristo te ayuda a vencerlo entonces el arrepentimiento es sincero entonces se pone en los medios porque no estoy jugando no estoy haciendo ninguna estrategia este no es un juego de estrategia a ver que tengo que hacer como me tengo que colocar donde me tengo que sentar que tengo que pronunciar para que no no es no es un juego de estrategia no es es una vida entonces el arrepentimiento es sincero entonces la palabra es sincera ella seguramente tendrá que hacer su propio proceso o tal vez es ella la que tiene que empezarlo si ambos hacen ese proceso si son capaces de pedirse ese perdón entonces se da el último paso la última palabra que es la la que reconciliación la reconciliación que es es la conciencia de que tu necesitas del señor y yo necesito del señor pero el esta en tu vida el esta en mi vida hay tanto por cambiar en mi hay mucho por cambiar en ti vamos a caminar esa es la reconciliación entonces esa reconciliación realmente puede dejar el pasado atrás el perdón el perdón falso es el perdón de estrategia el perdón de estrategia es que tengo que decir para que esto este incendio se apague ese es el perdón de estrategia ay que manera de hablar esta mujer es que no se calla por favor donde está el switch on off o por lo menos el mute entonces hermanos el perdón de estrategia es eso que hago para que no me fastidie que hago para que no me moleste ese es falso y el perdón falso produce una falsa reconciliación y la falsa reconciliación sabes cuánto dura hasta el próximo problema y en el próximo problema otra vez otra vez vuelve y empieza vuelve a comenzar esto se llama la misma pelea recharged otra vez recargada otra vez con nueva fuerza otra vez la misma discusión y es impresionante el agotamiento psicológico la destrucción emocional que esto trae porque es como sentir que tus fantasmas corren más rápido que tú es como sentir que tus demonios te alcanzan y te derriban una y otra vez porque no hay verdadero arrepentimiento porque no hay verdadero perdón y si no hay verdadero arrepentimiento ni hay verdadero perdón no puede haber verdadera reconciliación ahí es donde llega la verdadera reconciliación ahora lo entiendo ahora entiendo que hay tantas cosas que he hecho mal en la vida ahora lo comprendo y ahora comprendo que tantas cosas tienen que cambiar en mí para eso es un retiro de estos vamos a tener luego un momento para que ustedes también se pidan perdón es muy importante pero esa palabra no puede quedar vacía la vasija no puede estar vacía hay que llenarla aquí hay que llenarla aquí hay que llenarla en este espejo hay que llenarla en esta historia preciosa de amor porque no hay amor más grande que dar la vida por los amigos eso es lo que ha hecho Jesucristo nos ha amado hasta el extremo oh bienaventurados los que puedan sentir he sido amado hasta el extremo he sido amado hasta el extremo por eso el padre Tolosa Dios lo siga bendiciendo él quería que el momento de esa bendición para las parejas fuera al mismo tiempo momento de adoración a Cristo si ves la relación para que quede claro que es de él de él de donde sale la seriedad por eso necesitamos que las personas utilicen mucho pero mucho menos palabras que a veces se sueltan con demasiada facilidad demasiada facilidad ya está hace rato estudiado ese tema la palabra más desgastada en su sentido en su capacidad semántica la palabra más desgastada en la lengua inglesa es love está demasiado desgastado demasiado 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 se utiliza para todo se utiliza para cosas se utiliza para eventos se utiliza para los amigas para las amigas son palabras que están demasiado desgastadas pero nosotros sabemos en donde se recupera el sentido de las palabras y que hermoso cuando ese hombre cuando ese varón recupera el sentido de lo que es amar porque ha recuperado el sentido de saberse amado que hermoso ese varón que hermoso cuando se llena así de amor que hermosa esa mujer que se llena de esa experiencia y que hermoso que sabiendo cada uno las necesidades las limitaciones que el otro tiene son capaces de mirarse el uno al otro sin que les dé risa no mentiras son capaces de mirarse el uno al otro y decirse y decirse que te amo pero ya es un te amo distinto ese te amo ya no es te utilizo esta es mi estrategia voy a ver que saco de ti por fin te estoy diciendo lo que tu quieres oir no ya no es eso es realmente la voz el eco de la voz del señor el que resuena en ese te amo eso es muy poderoso muy poderoso es el eco de la voz del señor y así es como necesita ser amado el ser humano entonces fíjate como en un verdadero matrimonio que camina por la conversión el perdón y la reconciliación en un verdadero matrimonio llega el momento en el que se une el amor humano y el amor divino porque amor humano de esa mujer que te dice que te ama de ese hombre que te dice que te ama y tu le puedes creer ese es amor humano porque me lo dice una persona especifica pero atención que también es amor divino porque como ella llenó su vasija aquí en la voz de ella hay un eco que no es solamente humano en la voz de ella yo alcanzo a sentir la voz del buen pastor la voz del que es la palabra del padre eso es una hermosura entonces en un matrimonio que se vive a fondo ese te amo es de una fuerza porque es sentir lo humano y lo divino a la vez es algo muy fuerte es algo muy poderoso y ese te amo así sellado que es el que trae la reconciliación es el que hace posible también la fidelidad ahí no podrá entrar el demonio ahí no podrá entrar la infidelidad ahí no podrá entrar el adulterio vendrán tentaciones dificultades tormentas pero están fundados en un te amo muy fuerte han vivido un verdadero proceso de perdón y reconciliación son indestructibles porque Dios les ha dado su misma fuerza gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén